El candidato a la presidencia municipal de Tezutlán por compromiso por Puebla y exalcalde durante dos periodos, Carlos Péredo Grau, trató de intimidar elementos de la policía municipal, luego de que algunos efectivos de esta corporación le cerraron en el paso una camioneta de color azul con vidrios polarizados para revisarla, cuyos ocupantes y dueños de la unidad son personas que forman parte de su equipo de campaña. Por ello llegó él junto a otros de sus colaboradores para encarar al comandante de la corporación Mariano Camacho Valdepeña, pues le dijo el mismo candidato que se quejará ante gobernación, que promovería un procedimiento en su contra y que en ocho días estaría él en otra posición, pues la revisión era cuestión política. El atercado se registró en la tarde-noche del anterior sábado en la avenida Miguel Hidalgo, entre el estadio municipal y el Inso Charro, pues como fue captado a través de una cámara de videovigilancia colocada en la entrada al segundo recinto en mención, la camioneta era manejada de norte a sur, pero de reversa. Atrás viajaban dos masculinos y era perseguida por una patrulla y otra unidad oficial de la corporación. Le cerró el paso y acto seguido los uniformados procedieron a revisarla con apoyo de seguridad vial y en cuestión de minutos llegó el abandonado de compromiso por Puebla con integrantes de su equipo de campaña, que grabaron con celulares la discusión y lo boletinaron en las redes sociales con el fin de denunciar la supuesta intimidación de la policía municipal y el abuso. Ya mostró el señor su documento donde tiene problemas con la piedra. Repórtate con el director, dile Osvaldo que estoy aquí. Dile, este director, ¿no había este cabrón? Llámano. No nos vamos a dejar y no se deben de meter ustedes. Ustedes son policías preventivos. No eres policía judicial. No tienes órdenes de atención. Sí, pero no eres de vialidad. No, señor. Entonces, ¿por qué? Sí, a ver, ¿quién es de vialidad? Tú tenías formultades de vialidad. ¿Dónde está esto? Y tú dijiste... Ellos fueron los que me encerraron el paso, dos patrullas, y que me bajara yo a fuerza. Es que vamos a terminar, entonces agarramos a madrazo aquí todos. No se trata de eso. No se trata de eso. Entonces, yo creo que sí. No se trata de eso. Ya aquí está el pueblo del testigo. Es este virus polarizado. No, es un cobarde. Que venga, que venga aquí. Ya mostró el documento. Pero tengo permiso. A ver, ¿así van a ser las elecciones? A ver, grámenme. Grámenme. ¿Así van a ser las elecciones? Aquí está la policía municipal actuando en contra de un candidato. ¿Sí? No se vale. Ese es Toño Vázquez. Es el que está haciendo todo esto. Imagínense las elecciones, lo que va a pasar. Eso es lo que vamos a tener. Ya empezó la cacería. Son unos abusivos. No hay cacería. No hay cacería. No, no hagan eso. Es un vehículo... Y no obedezcan órdenes que no corresponden. Es un vehículo nada más con reporte. Puedes hablarle al director, señoría, que venga. De virus polarizados nada más. Ahí está vialidad. Hay varios carros. Ahorita pasó uno de polarizados. No paraste. Ya demostró, ya comprobó el porqué tal lo despolarizado. Ya lo justificó. Por ese lado nos retiramos. Al final de cuentas estás faltando al procedimiento. Si dijiste que no eres de tránsito, discúlpame. No tienes por qué hacer esto. Somos una secretaria. Se presentó una, sí, el permiso de polarizado. ¿Y es una denuncia? No hay denuncia, señor. Se detectó a través del patrullamiento una camioneta en comienzo polarizado. Vamos a terminar con un problema muy serio con ustedes, cabrón. Porque no me voy a dejar. Claro. Y tengo los pantalones, cabrón. Y no le tengo miedo a tu presidente ni a tu director de seguridad pública. No lo hagan. Estamos haciendo algo. No lo hagan porque por eso la gente está en contra de la seguridad pública. Porque a los malos no los detienen. Estamos cansados. Es un mal procedimiento. No, no es un mal procedimiento. Se la veo vialidad. Ya mostraron el documento. No, después llegó el documento. Y aún así quisieron revisarla. Aún así quisieron revisarla. No tenía por qué hacer los votos en mi familia. Porque ya no tienen detectados. Es que es el momento que se te va a detectar, te metes en fringas para cada persona. Ya andan detectados en nosotros. Una actitud evasiva. Llegan tres patrullas. Aquí estamos. Los niños están encantados. Por eso es que me meto aquí a refugiarlo de ustedes. Pero no estamos solos y no tenemos miedo. Piden seguridad. Todo vehículo publicitivo. Estamos parando. Pero eso hay. ¿Sabe qué? Se accedió. Se accedió. Se accedió a que revisaran la camioneta oral y para que vean. Y lo que dejan pasar, armado. Pero va a haber. Yo creo que va a haber consecuencias. Un mal procedimiento. Y si no lo hay, no va a venir. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a denunciar a ustedes. Por abuso de autoridad. Vas a terminar en un proceso tú con tus elementos. Por meterte en política. No estoy haciendo política. Yo creo que sí. Claro que sí. Ya están varias acumuladas. Imagínate. A ver, te conozco muy bien. Se te va a iniciar otra. O sea, quieres que les inicie un procedimiento legal, jurídico, serio. Si estoy incurriendo. Sí, lo estás haciendo. No, usted. Porque no hay razón. Tú lo sabes. Es un reporte. No, es un reporte del presidente que les ordena que hagan esto. ¿Reporte de quién? Llega a realidad. Ah, ya conociéndolo él. Exacto. De amistad. Entonces ya se... Yo lo que pienso... Y ahí se demuestra todavía que no es delincuente, lo conoce y por qué aún así que pasa... Nadie, no me chinguen. Lo conocen perfectamente. Yo creo que... Les estoy explicando que soy socio de aquí de Lienzo Charro, que vengo saliendo con mi familia y el señor que está aquí presente, agarró, le valió y se bajó muy prepotente y quiso a fuerza revisar mi camioneta, quiso a fuerza revisarme, que me bajara, que había denuncias. El mismo día de ayer de Benítez allá en Chusterco conmigo, el mismo, no había ninguna ninguna. No, yo no tenía ninguna otra vez que escucharon disparos, detonación de sufragia dentro de Lienzo Charro. No, 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 Vino usted y le dije, pásele, venga, vamos a revisar. Lo importante es que el pueblo les pide seguridad pública en contra de los bandidos. No abusos. No abusos. Y la otra cosa, estamos en un proceso electoral. Y todo lo que hagan ustedes... Se enseñó y aún así quisieron revisarla. Sí, en contra de un proceso electoral. Él no dijo que no. Es castigado penalmente. Se van a meter en procesos ustedes sin necesidad. Lo sabemos. Imagínate entre ocho días en qué situación vamos a estar. Y no nos vamos a dejar. Ya empezó. Yo te lo digo. No, sí, señor. Sí, no nos vamos a dejar. Ya como nos toque. Nosotros vamos a hacer únicamente lo que nos compete como policía. Ojalá. Preventiva. Preventiva. No levantar gente. No hacer lo que... Ya sabemos cómo... Pero vehículos que vemos con virus polarizados vamos a actuar. Pues no, no hagan ese día. Mejor dejen las cosas en paz. En la reglamentación. O sea, no, 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 no. Tienen una copia en tránsito de permiso, señor. Tú sabes que vídeos polarizados. Pero si vas a levantar todos los carros, se va a quedar Teciotlán sin carros. Porque tú lo sabes perfectamente, Camacho. No te metas en política. No han sido tan bien tracados. Ahí va uno polarizado, señor. Como para que sigan... Ahí va uno polarizado. ¿Polarizado? ¿Van delincuentes? No, gente. Ahí va. Por eso, entonces... No se muevan delincuentes, Camacho. Estamos, ya en un mal momento. Muchachos, estamos. Piénsenlo, Oscar. Piénsenlo, Oscar. Muchas gracias, hija. Hasta luego. Heredo Grau dijo que no hubo razón y que se encuentran en proceso electoral. Y si se involucran, pues pueden ser castigados penalmente. Por ello, le advirtió que no se van a dejar durante las elecciones, ya como nos toque. Y les pidió no levantar gente ni revisar vídeos polarizados ese día, mientras el quejoso dueño de la unidad, quien dijo pertenecer a la asociación de charros, señaló en todo momento que fue un abuso de autoridad. Para Nueve Noticias, les ha informado Fausto Hernández.